En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Aún no se tiene un estimado del monto de los daños ocasionados por la tormenta tropical Manuel en Michoacán, pero la infraestructura carretera es la más afectada por las precipitaciones y escurrimientos pluviales, reconoció Jaime Márez Camarena, secretario de Gobierno. Afectados en total, de una manera o de otra, son 24. Que tienen daños, algunos en materia de sector agropecuario, mayormente afectados son 21. Pero quienes por corroborar la solicitud que hiciera el gobernador entraron al Fondem fueron 10. Se registran daños de distintas magnitudes en 24 municipios michoacanos, lo que se debe cuantificar. Tenemos 10 días para revisar los daños, técnicamente deben sustentarse los reclamos y por supuesto antes de 10 días tendríamos una cifra consolidada. Los daños a la infraestructura carretera son notables y serán sin duda alguna los que reflejen un mayor monto económico. Aunque solo 10 de los municipios impactados por Manuel fueron aceptados en el Fondo Nacional de Desastres Naturales, todos recibirán apoyo, sea de la Federación, el Estado o del Programa de Atención a Contingencias para el sector agropecuario. Todos los que están dentro del Fondem y los que no pudieron entrar al Fondem serán atendidos. El funcionario refirió que las labores de limpieza en las áreas afectadas se llevaron a cabo con recursos estatales, por lo que la suma que asignará el Fondem a los municipios está intacta. La limpieza se dio en los primeros días con recursos del gobierno del Estado, en algunos casos de los propios ayuntamientos, con maquinaria de la Secretaría de Obras Públicas, con la maquinaria pesada. Mares Camarena reiteró que será en los próximos días cuando el Comité de Evaluación de Daños tenga un cálculo preciso del impacto del meteoro y de la cifra que se solicitará a la Federación. Para Coasar TV, Fátima Paz. Fátima Paz. Fátima Paz.